Yo creo que acá hay algo claro, que la única bancada que ha presentado propuestas respectivo al tema ha sido la bancada del Partido Colorado. Todos dicen que precisan tiempo para presentar propuestas, que tienen que estudiarlo, que tienen que asesorarse, pero acá no ha venido ni una sola propuesta. El único partido que presentó propuestas referente al tema ha sido el Partido Colorado. Y obviamente que son propuestas que no alteran la licitación. Son propuestas que ya las estuvimos conversando, las estuvimos asesorando jurídicamente y son totalmente aceptables en estas propuestas. Por eso nosotros entendemos que el pase a comisión en realidad es perder el tiempo, porque yo creo que la instancia ya se ha agotado. Ya se han recibido a las cámaras empresariales, se han recibido al centro comercial, se han recibido a los empresarios, se han recibido a los representantes, a los transportistas. Entonces yo creo que el tema ya se acabó y volverlo a comisión otra vez es otra vez retomar el tema, que es un tema que ya está totalmente agotado. Por eso nosotros presentábamos, no llegamos a presentar en realidad, pero la idea era presentar un cuarto intermedio para sesionar en los próximos días, para poder tratar el tema y presentar estas modificaciones que nosotros hemos venido estudiando. Pero bueno, lamentablemente no lo pudimos presentar, pero esa es nuestra postura. Nuestra postura es que una vez por todas se trata el tema, nosotros tenemos modificaciones, las vamos a hacer llegar a las diferentes bancadas para que las bancadas lo puedan estudiar, si quieren pueden agregar alguna modificación, pero sinceramente esa es nuestra posición. Gracias. Gracias. Gracias.